Corazón nole y de sangre muy fina por cierto bueno pa' bailar Reverencia y balanceado paso español fino también el passage De un color fuerte negro y brillante de estampa incolente que chulo animal Obediente es todo un caballero que pase perfecto le ha faltado hablar Cuatro patas que levantan con fina elegancia cuando va a bailar Tiene el corazón de un niño porno lo insencilo fácil de apreciar Con sentido grande entre los grandes lo sacó a su padre pues de donde más Fue su madrona llevo muy cara que no hubo dinero pa' poder comprar Y que sigan bailando los cuatro compaverni Rupa delante compa Leo y tierra rupa Jalisco pariente Cuando nos toca la banda empieza la parranda y nos echa pa' atrás Compañero inseparable fiel de las tristeadas no se va a rajar Muy coqueto y suerte con la dama le gusta el bucanas también el coñac Dos monturas, una de oro y plata pero siempre a pelo se deja montar Corazón noble y de sangre muy fina por cierto bueno pa' bailar Más colandes, mexicanos, ranchero y gallardo más que un animal Porte fino, famoso, orgulloso de estructura grande que chulo animal Desde Fresno se mandó el regalo se encuentra en Pecable y por Culiacán